Mi amor, en el momento en el que te hable, máximo, tienes ocho minutos para arreglarte. ¿Pero por qué? Te tengo una sorpresa. ¿Ya sabes que no me gustan las sorpresas? Pues te chingas, yo sé que te va a encantar. Ok. ¿Qué quieres? ¿Qué preguntas? Que me digas de qué se trata. Es una sorpresa. ¿Pero de qué o qué? No me gustan las sorpresas. Te va a encantar esa sorpresa. ¿Es comida? Edre, mira, mira, mira mis ojitos. Mira, como el gato de Shrek. ¿Cuál Shrek? No, el gato con botas, ¿verdad? Como el del gato con botas, ¿verdad? Yo te puedo decir que tengo las patitas suaves. Tú tienes suaves a la cubana, sí. Edre, soy el gato patita suave. Edre, voltea. ¿Qué quieres? Que me diga Edre qué va a pasar mañana. No te voy a decir. No, no le veas a los ojos que te va a hipnotizar. Va a salir como culebra. No, no le veas a los ojos que te va a dormir. Ya díganme por qué no voy a poder dormir. Ay, no te preocupes. Yo te doy unos taches para las lujeras. No mames, no voy a poder dormir. Ay, esas lágrimas son podrilos. No mames, se está llorando, güey. Ya díganme, no mames. Es una sorprise y las sorprises no se dicen porque ya no... ¿Por qué lloras? No se acordó. Quiero saber. Me parece que va a estar como en coma o algo así. No voy a poder dormir. Y él elive sus leagrimitas. No te voy a decir. Güey, ¿por qué crees que ya no le creo cuando llora por mí? Está llorando. Sí, estoy llorando, Edre. ¿Estás llorando? Pues puedes irte a llorar a otro lado porque no nos vas a dejar dormir aquí. Es que le dije que le tenía una sorpresa preparada y quiere saber qué es la propiedad. La sorpresa. Es una propuesta. No. Nada, nada. Sí, verdad. Ponte a llorar, ponte a llorar. Corran, corran, corran. Corre. No, no lo voy a quitar, te lo juro. Ya déjame, Edre. Les espero más. Me lastimas. No, no, no. Corre, corre. Corre, corre, porfa. Corre, corre. No, eso yo río. No, no, no. Corre, corre. Corre, corre. Ya me traen la sorpresa. Vean esto. Es un monstruo. Es un monstruo. Y hace frío. Las amo. Gracias. Tengo mucho miedo. Ah, tan culo. Anda, me sirve. Es un monstruo. Es un monstruo. Sí, me sirve. No, no. Es un monstruo. Es un monstruo. No, no. Es un monstruo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video